Paso a presentar a María Rosa de Madariaga. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Lengua, Literatura y Civilización Árabes del Instituto Nacional de Llangue y Civilización Oriental de París y doctora en Historia por la Universidad de París I. Tras enseñar Lengua y Civilización Español en la Universidad de París IV, fue durante años funcionaria internacional en el sector de la cultura de la UNESCO. Es autora de las obras España y el Rift, Crónica de una historia casi olvidada, Los Moros que trajo Franco, La intervención de tropas coloniales en la gara civil, En el barranco del lobo, Las garras de Marruecos y El hatabi, La lucha por la independencia, así como de numerosos artículos sobre las relaciones entre España y Marruecos, publicados en revistas españolas, extranjeras y en obras colectivas. Muchas gracias. Voy a hablar de un tema que no es, yo creo que soy la única ponente que no va a hablar de Gernica, sino que va a hablar de los bombardeos de gases tóxicos en la cara del Rift en los años 20. Entonces, bueno, cuando hice esta propuesta a los organizadores del Congreso les pareció bien, y bueno, pues voy a hablar de ello un poco estableciendo una especie de relación entre estos bombardeos y lo que luego fue el bombardeo de Gernica en el año 37. Entonces, bueno, yo empiezo hablando de que antes de la utilización de gases en la guerra del Rift, como se ha habido de todos, los gases tóxicos se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, es decir, que fue la primera vez en que se utilizaron este tipo de arma química en una guerra. Empezaron, sobre todo, en la Primera Guerra Mundial, empezaron sin utilizarlos, primero por los alemanes, luego siguieron los aliados, los primeros sin emplearlos fue el 22 de abril de 1915, en que lanzaron cloro contra las fuerzas enemigas. Bueno, solamente el cloro iba dentro de bombonas desplegadas en el frente y camufladas bajo tierra de las que salían los tubos de dispersión. Este era el sistema entonces de la dispersión del gas y que atacara, pero era un método que iba dirigido contra los enemigos, contra el soldado enemigo, pero en principio no tenía que afectar a la población civil, aunque luego hubo, como en todas las guerras, quizá efectos colaterales, hubo gente que resultó también afectada, pero digamos que iba dirigido sobre todo al enemigo, es decir, no iba dirigido a la población civil. Empezó siendo esta guerra, pues, más tarde fueron también los aliados, empezaron también a fabricar ellos armas químicas, los franceses y los ingreses, para poder contrarrestar estos gases que utilizaban los alemanes. Hay que decir que la utilización de estos gases planteó en algunos momentos escrupulos, algunos, había, dependía, había algunos, por ejemplo, en el campo alemán, había un general, que en sus memorias, el general John Falkenheim, que en sus memorias decía cómo esto era, era solamente un experimento, estábamos todavía años de poder controlar el gas con armas. En cambio, había otro, otro, otro general, el general John Daiming, quien en relación con el ataque del día 22 de abril manifestaba, debo confesar que el envenenar al enemigo como el que envenena ratas me pone enfermo, y como cualquier soldado honrado, resultaba repulsivo. Desde luego, ese método estaba lejos del de vencer al enemigo en justa ley, es decir, que planteaba en algunos mandos, en algunos militares, problemas de conciencia, hasta qué punto era este método un método adecuado entre enemigos que se enfrentaban. Bueno, los gases entonces se utilizaron, de los más importantes, además del cloro que se utilizó, que fue el primero, el más importante que se utilizó y el que luego quedó un poco emblemático del gas fundamental utilizado en la Primera Guerra Mundial, fue sobre todo la Iperita, cuyo nombre proviene de Iper, que era en flamenco el de la ciudad belga de Iper, donde por primera vez en la noche del 12 al 13 de julio de 1917, los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con nuestro nuevo agente típico contra los británicos, causando 2.490 bajas, de las cuales 87 fueron víctimas mortales. Este gas era un gas que se llamaba gas mostaza, y aunque si llamarle gas es un poco inapropiado, porque en realidad se trata de un líquido, de un líquido que luego se volatiliza, pero es un líquido, pero bueno, quedó el nombre de gases para él y para otros muchos que se utilizaron en esta guerra. En esta guerra los gases no fueron utilizados por la aviación, es decir, que los métodos, como hemos dicho, estas bombones colocadas de cloro, que tenían unos dispersores, y nunca la aviación los utilizó. Es decir, que la primera vez que se utilizaban en una guerra los gases tóxicos, fue en realidad en la guerra de Riff, a la que nos vamos a referir ahora. Pero antes quisiera referirme a cómo en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, se prohibía a Alemania el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como su fabricación e importación. Entonces, no podía, no podía, y los países en cambio que los tenían, se les permitía que los conservaran, pero que no que los utilizaran. Hay aquí en este momento podemos decir que llegamos a una especie de consenso, de acuerdo, tácito, en el que estos gases, si se utilizaban, estaba bien utilizarlos entre europeos. Pero otra cosa sería utilizarlos contra países no civilizados. Y en este caso tenemos el ejemplo de cómo Gran Bretaña los utilizaría, según se dice, en las rebeliones de kurdos y árabes en territorio iratí. También las habría utilizado en rebeliones en territorios de Oriente Medio y en la frontera noroccidental de la India. En aquel momento, Winston Churchill, que era por aquel entonces secretario de Estado para la guerra, y que desempeñó un importante papel en conseguir la autorización para utilizar armas químicas contra tribus incivilizadas. Es decir, que se utilizaba contra elementos, no contra kurdos colonizados, estaba más o menos permitido. En cambio, entre europeos, bueno, había una especie de consenso en que esto no debe suceder. Y entonces, bueno, podemos ya pasar, después de estos antecedentes, podemos pasar ya a hablar concretamente de lo que fue que lo contardeos durante la guerra de Río. En España, después del desastre de Anual, en julio de 1921, y el derrumbamiento de todas las composiciones de la Comandancia General de Melilla, en julio-agosto de 1921, empezaron a lanzarse voces en la prensa, en el Congreso, que reclamaban el uso de todos los medios ofensivos necesarios, incluidos los gases tóxicos, para acabar con el movimiento de resistencia rifeño, encabezado por Mohammed Benal del Primer Jatabi, dominar enteramente la zona por las armas e infligir a los rifeños un duro castigo. Así se expresaba en un artículo de la correspondencia militar, que era el periódico de los militares, más bien de la tendencia juntera, de los de las puntas de defensa, del 5 de septiembre de 1921, el diputado Acortes Crespo de Lara, quien lamentaba la lentitud con que se estaba organizando la aviación militar, de que todavía no se hubiera empezado a utilizar gases asfixiantes. Otros diarios, incluso el de tendencia liberal, como el Heraldo de Madrid, se expresaban también en estos términos. Si la decisión de utilizar gases tóxicos parece remontarse a agosto de 1921, es decir, justo después del desastre de Benal y del derrumbamiento de todas las posiciones españolas en la zona oriental, no parece que empezaran a utilizarse inmediatamente, puesto que señala prensa reclamando su uso. En la decisión de utilizarlos hubo sin duda deseo de venganza del ejército, por las masacres de españoles perpetrados en Selván, Nadol y Montesluid. Cuando cayeron estas posiciones hubo toda una serie de grupos de rifeños que descargaron su odio sobre las tropas españolas, efectivamente hubo una serie de masacres. Estos masacres que en un momento se atribuyeron a la resistencia rifeña y a Drakelin, bueno, está probado, yo he encontrado documentos, que prueban que a Drakelin al contrario mandó un emisario para evitar estas masacres. Solamente llegó demasiado tiempo y habían sido elementos incontrolados de la zona, de tribus de cabileños de la zona los que cometieron estas masacres. Bueno, en todo caso había como una especie de deseo de venganza, de revancha por estas masacres y entonces también había, además de estos deseos de venganza, había también el deseo de terminar cuanto antes con la guerra, recurriendo a las armas ofensivas más modernas. Para los que tuvieran escrupulos morales o de conciencia, el alto de Madrid justificaba su empleo con un argumento de que por qué iban a ser más cruel matar a un hombre envolviéndolo en una nube de gases asfixiantes que destrozándole el cuerpo con una granada. Este era uno de los argumentos. Hay que decir que ya antes de Anmar se hablaba de emplear gases tóxicos en el RIF, es decir, antes de este desrumbamiento, como el medio más eficaz de poner fin lo más rápidamente posible a aquella guerra tan impopular. A ese aquí donde juega un papel importante el rey Alfonso XIII, cuya afición al ejército es de todos los conocidos y preocupado muy particularmente por dotarlo de los medios más modernos de combate, ya había manifestado a Alemania desde 1918 en un viaje que se hizo a este país, su interés por la adquisición de gases tóxicos, así como su deseo de poder disponer de las instalaciones necesarias para fabricarlos. A estos primeros contactos, como podemos calificar, que podemos calificar de exploratorios, y dirían otros ya más concretos en 1921, aunque el problema fundamental para obtenerlos de Alemania era que en virtud del Tratado de Versalles de 1919, Alemania tenía prohibido fabricarlos. No obstante, en noviembre de 1921, un famoso fabricante de productos químicos que se llamaba Stolzenberg viajaba a España para entrevistarse con altos jefes militares y miembros del gobierno español y el propio rey, para hablar un poco de la posibilidad justamente de que Alemania, de una manera u otra, burlando las claves del Tratado de Versalles, suministra a España ese producto químico. En junio de 1922, Stolzenberg firmaba con las autoridades españolas un contrato conforme al cual se comprometía a construir una fábrica de gases tóxicos que estaría situada en el lugar llamado La Marañosa, cerca de Aranjuez. Pero como la fábrica no estaría en condiciones de producirlos hasta pasado cierto tiempo, Stolzenberg se comprometía, entre tanto, a suministrar a España la sustancia química necesaria para su producción era, en el caso de la imperita, el oxol. En realidad es el teoglicol, llamarlo más mundialmente oxol. Este, al emplearse también en la industria química para usos militares, como los tintes, por ejemplo, permitía a Stolzenberg burlar el Tratado de Versalles alegando que los productos que fabricaba eran para usos civiles. De esta forma, se estableció un suministro de oxol por vía marítima de Hamburgo, a Melilla, a un taller que había empezado a instalarse en Machica, justamente a las autoridades de Melilla. Pero antes de que llegaran los primeros cargamentos de oxol procedentes de Alemania, España dispuso de fuentes de suministros francesas concretamente de la casa Schneider, de la que adquirió en 1922 50.000 litros de cloropitrina, 5.000 caretas antigás y el material necesario para instalar un taller destinado a cargar con gases, con esos proyectiles de calibre medio. Desde junio de 1922 tenemos constancia de la existencia de cloropitrina en el barracón de Almacén de Mar Chica, cerca de Melilla. Como la cloropitrina no podía exportarse de Francia en virtud de las convenciones, de los convenios internacionales, sería facturada como materia desinfectante o insecticida. Notese aquí ya la fan de simulación, es decir, que para camuflarla ya no se exporta como desinfectante o cloropitrina. Y luego el tipo de bombas que se utilizaba vemos también como al todo una manera de camuflarlas, llamándolas con toda una nomenclatura para ocultar el tipo de bombas de que se trata. Así, por ejemplo, en un telegrama cifrado del Ministerio de la Guerra al general en jefe del Ejército de África decía lo siguiente, «No debiendo figurar para nada en cuantos partes de operaciones y comunicaciones que provengan de esos territorios las palabras fijas y asfixiantes, ruego a vuestra excedencia que siempre que haya necesidad de aludirlos se empleen las palabras bombas de iluminación, cualquiera que sea el gasto que estén cargados. A la misma preocupación obedecía sin duda el designarlos como bombas X que más adelante llevarían ya un nombre en clave correspondiente al contenido y el peso de cada una. Así, C1 era hiperita 50 kilogramos, C2 hiperita 10 kilogramos, C3 fosgeno 26 kilogramos, C4 clonoxicina 10 kilogramos, C5 hiperita 20 kilogramos. Las C1 y las C2 parecían que haber sido más utilizadas en 1924, pero en 1925 y hasta el final de la guerra serían sobre todo las C5, es decir, bombas de hiperita de 20 kilogramos las más utilizadas por considerarlas las más eficaces. Es decir, el camuflaje, es decir, el camuflarlas con nombres de estos en clave. No parece que los bombardeos con gases tóxicos empezaran hasta 1923. Antes de poder ser utilizadas en campaña era preciso realizar ensayos. Toda vez que el ejército español carecía totalmente de experiencia en el manejo de armas químicas y los mandos militares consideraban necesario tomar precauciones y adiestrar convenientemente al personal asignado a estas tareas. El ejército español utilizó hiperita, se supone que la primera vez, aunque también era una especie de ensayo, pero ya realmente utilización en campaña, no en ensayos que no fueran en campaña, en una batalla antisiasa, es decir, en pleno fin central, el 5 de junio de 1923. Aquí los bombardeos fueron con la artillería, porque empezó utilizándose la artillería, pero al mes siguiente tendrían lugar los primeros bombardeos aéreos sobre el poblado de Amesaldo, cabida de Tensamán, en el fin central. Desde 1924 el peso de la guerra química recayó fundamentalmente en la aviación, aunque como digo empezó siendo la artillería. Podemos pues decir que a España correspondió ser la primera nación en utilizar la aviación para el lanzamiento de gases tóxicos en una guerra. Aunque los planes políticos militares prevían la utilización masiva de gases tóxicos para causar los mayores daños posibles, materiales, campos y sembrados y físicos, seres humanos, así como para desmoralizar a los combatientes rifeños y a la población en general, no llegarían sin embargo a adquirir esa dimensión por toda una serie de factores tanto de orden técnico, problemas para la obtención de la sustancia química necesaria para fabricarlos, demoras para el llenado de proyectiles y accidentes y averías en los almacenes, tal sea por razones técnicas como políticas, que no aconsejaban su empleo en determinadas circunstancias. Es decir, por ejemplo, cuando ya se estaba a punto de dominar una cabida, dice, ¿por qué nos lo vamos a poner enfrente de nosotros, si podemos llegar a ella, conquistarla, y eso sin necesidad de utilizar gases tóxicos? Y entonces había también razones políticas para las que no se llegan a utilizar. Los campaneos fueron pues selectivos sobre cabillas y objetivos muy concretos. Estos sí duraron hasta el final, hasta el final de la guerra en julio de 1927, y tendría lugar en toda la zona, excepto en las cabillas de la región oriental próximas a Melilla, que ya habían sido ocupadas por el ejército en 1923. Aunque las cabillas más castigadas fueron las gafas y central, en donde estaban situados el núcleo duro de la resistencia rifeña, particularmente la cabilla de Benyurriagel, también sufrirían bombardeos con gases tóxicos las cabillas de la región de Llevada, como la de Angera, en la que muchos de los afectados se trasladaron a Tánger a curarse desde diciembre de 1924 y en la primavera de 1925. De estos bombardeos en Angera hay, por ejemplo, noticias a través de los cónsules británicos en Tetuán y en Tánger que hablan de cómo estos afectados habían ido a curarse al hospital francés de Tánger. Los bombardeos, además de dirigidos contra los objetivos militares, piezas de artillería para utilizar o concentraciones de combatientes, tenían deliberadamente por blanco la población civil. La aviación con sus bombardeos y peritas sobre zocos y poblados se proponía no sólo causar víctimas sino también sembrar el pánico, el terror con lo que a los efectos físicos venían a sumarse los efectos psicológicos. Los ataques contra objetivos concretos fueron un constante en la estrategia seguida por los altos mandos. En un despacho del 22 de marzo de 1925 el general en jefe al comandante militar de Melilla explicaba las razones para la elección de un objetivo que era un zoco. Vamos a hablar, por ejemplo, de un comunicado en que es el objetivo completo de un zoco el zoco el albar de Taurí es decir el mercado del miércoles en Taurí en pleno Rit central. En el zoco decía este comunicado en el zoco el albar de Taurí de Benyuriage se reúnen el miércoles gran cantidad de enemigos confiados en que nunca se ha bombardeado dicho zoco con ninguna clase de bombas por estar a bastante distancia. Y como hay muchas posibilidades de que en un miércoles que haga buen tiempo acudirá mucha gente ese zoco confiadamente y será ocasión de causarle daño y de castigar muy duramente por las razones dichas antes luego vuestra excelencia me autorice a emplear cien bombas C5 es decir cien bombas de hiperita de veinte kilogramos cada una en el no lo dice parte que son que son esto y eso lo digo yo pero vamos no dice más que bombas C5 porque era la nomenclatura utilizada para carrusurar el tipo de bomba en el bombardeo que ordenará para el primer miércoles bueno y con el cual el bombardeo seguramente se conseguirá hacer mucho daño al enemigo bueno aquí me hablo de los gases de los tres clases de gases utilizados fundamentalmente la colectrina que fue el primero en llegar al taller este de mar chica y luego el costeno y la hiperita la hiperita digamos que es el del que más se habló bueno los dos primeros son gases neumotóxicos que se llaman o que afectan al pulmón y el gas el hiperita es un gas que es xicante pero un gas que si se inala también en grandes cantidades llega al pulmón y puede naturalmente que se le cae causa la muerte entonces el método utilizado podemos decir que es el método un poco nos recuerda un poco el método para seres incivilizados como si fueran alimanes y esta representación de los rigeños de esta manera estaba muy extendida entre los elementos más reganchistas y belicistas del ejército es decir los jefes y oficiales de las tropas de choque así como entre los de la derecha más duro y retras y trante que no tenían empacho en declararlo de forma más o menos abierta esta también era lo que estaba en la mente del propio rey del propio Alfonso XIII que habla justamente de los bombardeos de los rigeños y que dice lo que importa es el exterminio como animales dañinos de los venerogeles es decir que era la tribu la tribu de Atleti y los venerogeles y de las tribus que habitan en torno a Atleti nada de falso humanitarismo decía había que exterminar a aquellos bárbaros sin piedad ¿cuántas víctimas causaron los golpes gasectóxicos? es difícil de decirlo porque claro no hay por supuesto estadísticas probablemente fueron muchas las víctimas que causaron pero que evidentemente no podremos saber cuántas fueron tantos también causados muchas de los porque también además del empleo de gases tóxicos había por supuesto el empleo de bombas convencionales es decir de bombas explosivos y también de bombas incendiarias que claro las bombas incendiarias eran como las que utilizaron en Guérnica eran terribles porque no solamente causaban daños en casas y sembrados sino también que podían convertir a las personas en antorchas vivas bueno el protocolo de Ginebra de 1925 prohibía la utilización prohibía a todos los países la utilización de gases tóxicos aunque los que poseían stocks de armas químicas estaban utilizados en conservarlos España no firmó este protocolo hasta 1929 Italia por cierto la firmó en 1928 eso lo impidió en la guerra de Etiopía en la guerra de utilizarlos en 1935 y 1936 la hiperita bueno no quisiera ¿te complicar todavía algo? sí bueno entonces ahora hablar un poco del silencio porque si al principio y se estableció después de la utilización de estos gases si al principio se pedía que se utilizara curiosamente cuando empezaron a utilizarse se estableció una especie de silencio total y ya nadie hablaba de la utilización de estos gases entonces vamos a hablar un poco de la primera vez que empezó a hablarse del tema entonces bueno hay una novela una novela de un escritor muy conocido que se llama Ramón J. Sender que es una novela que se llama Iman que es muy conocida y justamente el Sender de joven sirvió en Marruecos estuvo allí en el ejército y justamente en el momento de la guerra de Trin y entonces como soldado que hace el servicio militar y entonces este hombre escribió una novela que se llama Iman en la que habla que es un joven soldado que es un campesino que es un poco representado por él mismo y es decir este campesino está representado su experiencia cuando la guerra y entonces Vialce habla de cómo justamente en esta famosa batalla de Nicisías en el que se utilizó Iperita la utilizó la batalla y en esta ocasión sufre los efectos de la Iperita entonces habla en la novela y dice sentía el olor de la Iperita entonces este es un primer testimonio literario pero que está basado en una realidad en esta novela de Sender después también hay otros testimonios como el de Hidalgo Ignacio Hidalgo de Cisneros que fue jefe de la aviación cuando la guerra civil en la de Republicano y que de joven bueno era americano entonces de joven pues hizo y estuvo también en África viviendo en África y entonces habla justamente de su experiencia como él en aviones en aviones Fordman F-660 justamente como hizo varias incursiones en las que utilizó en las que bombardeó con Iperita a la población a la población claro el dato de Cisneros dice que no hubo efectos trata un poco de minimizar eso porque claro cuando escribió su libro más tarde que lo escribió estando en Fumanía y todo bueno era un poco duro de sillo de joven bombardear pero vamos trata de quitarle no lo niega que efectivamente bombardeó con gas estróxicos pero trata de quitarle un poco hierro a la cuestión hierro al asunto diciendo que no fue tan grave etcétera pero es que primero realmente se acaban a reducir el tema en tiempos modernos fueron dos alemanes unos investigadores alemanes Rudibert Kunz y Rolf Dieter Müller en la obra y aunque lo voy a decir en alemán y ustedes me expusen mi acento porque bueno de 1922 a 1927 es un libro del que ya está votado a mí los autores me mataron muy amablemente o uno de los autores Rudibert Kunz me mandó en CD el texto el problema es que no entiendo el alemán pero hay una versión árabe que es perspectiva se traduce en árabe y esa versión árabe la tengo y bueno en que justamente habla justamente de la 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 de cómo estos estos señores sacan reducida el tema por primera vez luego hubo toda una serie de autores ya que también hablan del tema españoles por ejemplo de Piñas habla del tema Pampando y luego entre los extranjeros está Sebastián Palfur que tocó el tema yo también lo he tocado en la mayoría de mis escritos bueno no en el primero en el que era mi testigo doctoral pero en el siguiente sí justamente evoque el tema de la utilización de gases y bueno y es verdad que la documentación de archivos es extensísima todavía está sin explotar completamente hay montones de documentos que están en el archivo general militar de Madrid en el archivo histórico del aire de Villanueva o Sadeodón donde hay montones de documentación para poder tener una idea más exacta habría que ver realmente en un trabajo de equipo de ir analizando todos los partes de la utilización de gases en esta época entonces lo que yo quería era y se refiere a lo que podemos establecer como paralelo entre los gases tóxicos en el RIC y el bombardeo de Nérmica es el bombardeo de la población civil en ciudades o pueblos es decir que no se tiene en la menor consideración una parte total de sentimientos de decir bueno de tratar al ser humano como si fuera una alimaña como si fuera un animal a exterminar los bombardeos no tenían sólo por objeto de causar daños materiales y físicos sino también desmoralizar a la población sembrar el pánico de escojarla de su capacidad de resistencia total es decir que desde el momento que dijeran ya no podemos resistir y nos vamos a entregar es decir este tipo de eso ocultación o tergiversación de los hechos en el caso del RIC los hechos fueron totalmente silenciados en el de Garnica fueron o silenciados o falciados es decir se atribuye a las víctimas se atribuye que son ellos los que han sido los que han causado el incendio y la ruina de la ciudad y los mismos métodos los mismos métodos que ponen de manifiesto el desprecio total por el ser humano bueno es decir que y estos mismos militares también lo que quiero decir es que estos personajes que puramente antes me refería a ello ¿quiénes son estos personajes que son capaces de llegar a estas atrocidades? efectivamente el ser humano es muy complejo y hoy los estamos viendo también porque ya no solamente recurren a métodos que consideramos inhumanos en regímenes totalitarios o como puede ser el de Italia fascista o la Alemania nazi o la España franquista sino que también en países que tienen regímenes más o menos democráticos llega el momento en el que también utilizan métodos que deja bastante que desear desde ese punto de vista de lo que podemos conseguir métodos humanos entonces es una cosa terrible en qué circunstancias se puede llegar a ello y bueno lo que sí quería señalar es que los mismos hombres que en el año que los años de la guerra del RIF utilizaron estas armas sin ningún escrupo de ningún tipo no pues fueron los mismos o una parte de ellos los que se subvenieron en el año de 1936 contra el gobierno legal de la República y bueno pues termino con esto ahora tenemos un ratito para preguntas como tenemos dos ponentes decirle a quién va a preguntar que sí se va a pensar que sí Gracias.